A esta hora Santiago me parece más que nunca una ciudad extraña, casi real, inventada solo para mis ojos somnolientos. Una orbe que no duerme del todo, un animal fantástico de múltiples cabezas, una madre mitológica que alimenta a sus criaturas con energía vital, a ratos escasa, pero que siempre encuentra un filón oculto para mantener vivos a sus habitantes. Una geografía compleja, a primera vista caótica, repleta de laberintos, cuevas y pozos. Un paisaje que la luna llena de esta noche apenas logra desnudar. Tal vez nada sea real esta madrugada, ni la ciudad, ni la luna, ni yo. Quizás todo sea parte de un sueño, uno donde estoy de pie, a pasos de la cama, junto a un ventanal, contemplando la metrópoli, esperando alguna señal que me haga despertar. Entonces escucho el quejido subterráneo del titán de cemento, apenas perceptible, preámbulo de lo que sigue. El ventanal comienza a latir con premura mientras el piso se sacude como un toro estocado. Ahora sí que no estoy soñando, que el terremoto es real, que Santiago se está moviendo desde sus cimientos hasta los pisos más altos de la ciudad. Aunque no es solo eso, es la atmósfera y el espacio de esta habitación que parecen desgarrarse también. Por eso salgo de mi letargo y observo el lecho y a ella. Avanzo para despertarla, pero algo se antepone en mi paso. Una grieta profunda y luminosa. No está en el piso, sino suspendida en el aire. Asomo mi cabeza por el intersticio y tras visualizar qué hay tras él, empiezo a recordar. Y este es el prólogo, el comienzo del libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Laberintos del Presente, de Julio Enríquez Munita, libro editado por Simplemente Editores. Julio, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido. Gracias, Humberto. Gracias por la invitación y por esa muy buena lectura del prólogo. Tengo muchas preguntas respecto de este libro que... No sé si es ciencia ficción, no sé cómo agarrarlo. Sé que es una novela, obviamente, pero no sé de qué manera poder agarrar el libro, por lo menos de la forma en que está creado. Y además, simplemente editores que no es primera vez que simplemente participa con sus libros en este ciclo de conversaciones como un gran ideólogo de grandes creadores y grandes contadores de historia. Hablar de la creación, Julio. ¿Cómo definir, uno, y dos, ¿cómo nace Laberintos del Presente? Bueno, la... ¿Cómo definirlo? Tal vez lo más cercano o preciso que he encontrado desde mi propia creación y lectura es hablar de la crisis del sujeto contemporáneo escrita en clave neofantástica. Y cuando hablo de la clave neofantástica, básicamente estoy aludiendo a la definición de lo fantástico de Julio Cortázar. Un fantástico que en realidad no está tan alejado de la realidad, es parte de la propia realidad. Es la realidad cotidiana amenazada, interpelada por sucesos, entidades, situaciones, personajes incluso, que remueven el piso, pero un piso que está sentado en una realidad. Acá no estamos hablando de lo fantástico que suele confundirse con lo maravilloso, con la presencia de, no sé, de dragones, series mitológicos. Esta es la realidad pura y dura que nos toca vivir y que a veces es interpelada incluso por nuestros propios sueños y pesadillas, pesadillas que no nos dejan tranquilos por horas, días, meses. Entonces es una realidad yo diría ampliada, una realidad que se sustenta en posibles labirintos como es el del título al libro. Eso es desde el punto de vista de la definición. Ya después del argumento quizás podamos hablar ahora respecto a tu segunda pregunta Humberto ¿Cómo nace? Bueno, la idea larvaria está en un cuento escrito hace muchos años atrás que se llamó o se llama El Otro Sur, que a su vez es un guiño al cuento El Sur de Borges. Pero a partir de eso, bueno, está esta reescritura, tiene como base el cuento, pero que está ampliado por muchas otras ideas. Es un gran palincesto que tiene obviamente deuda en Borges, en Portázar, pero también tiene guiños a Murakami, a Bolaño y una reescritura de mi propia escritura también. Entonces en esa especie de pastiche está la, esta idea, esta idea que nace. En lo formal es un proyecto que presenté en Sevilla para mi titulación en un máster de escritura creativa en la misma universidad. Y bueno, una construcción, una novela breve, ¿sí? Una novela. Ese es el fruto que después fue, repito, perfeccionado acá en Santiago. Para tomar el puerto definitivo, porque en algún momento hay que dejar de, como decía Borges, en algún momento uno tiene que publicar esto, sino estaría perpetuamente reescribiendo. Ha sido el caso de Laberintos del Presente. Y en la construcción de la misma historia, solo, mira, no daré spoiler o quizás daré los precisos, así que voy a poner en contexto para quienes verán o escucharán la conversación, que conforma como este cara y sello, este juego de espejos entre dos protagonistas que podrían ser, que podría ser el mismo, quizás no, pero ese juego, pero ese juego de como de líneas de tiempo, es que vengo saliendo de un, de una serie de ciencia ficción que juega más o menos con lo mismo, sin los rayitos, sin los rayitos, ni nada parecido, pero que juegue con ese, que con ese punto que bajo cierta línea fuiste a, pero que es cosa que te difurque, es un momento, y ese, y ese mismo yo termina siendo otra persona, en otro universo, en otra parte, en otra parte que siempre va contigo en el fondo. Bueno, ahí hay un guiño a todo lo que es la física moderna, particularmente la teoría de la relatividad o la física cuántica. En la física cuántica, en particular, hay una, hay un juego que se establece que hoy día artistas, cineastas, no usado mucho, que son los multiversos. Pero aquí en realidad, que sí, uno lo podría leer en esa clave y pensar en estas posibilidades que hubiera pasado si hubiera hecho esto, el juego de espejos que tú dices en estos dos personajes tiene que ver también con la mirada interior, en cómo nosotros nos miramos, cómo el inconsciente, en este caso, conversa con el consciente a través de los sueños, en cómo nos despejeamos también en el otro, cuando nosotros vamos interactuando, conectando con otras personas, esa conexión en el otro, en definitiva, también nos hace ampliar en nuestro conocimiento, en nosotros mismos. Dice, aquí hay una suerte de nodo, todos estamos interconectados, lo que pasa que a veces no nos damos cuenta. Entonces, eso juega con esas claves. Pero, claramente, sin entrar en spoiler, por ahí hay un personaje que en una pizarra tiene dibujado el experimento del gato de Schrodinger. Entonces, ahí también hay un subtexto que está presente también, y algunas lecturas también de corte esotérico que aparecen ahí en esa pizarra, como un gran óleo, tal vez, para poder interpretarlo de alguna manera. Pero aquí el lector va a tomar posición, va a recepcionar esto, y lo va a transformar en su propia lectura, ¿no? Una obra abierta, como decía Humberto Eco. El autor ahí, en este caso, yo propongo algo, pero la recepción podrá ser tan amplia como el número de lectores y mirada adentro, lo cual a mí me satisface mucho. Pero ha sido un juego interesante, porque, claro, mezclas como este tipo de multiverso con algo que puede ser tremendamente cotidiano para ambos, o no, como para ambos personajes, pero no molesta, porque es un detalle que siempre, como lector, uno lo tiene aquí, es como un pin aquí, es como que ya, esto tiene que ver con algo. Y ahí uno va camino, y uno va camino. Y resulta interesante cómo es la construcción de ambos personajes, del comienzo, de los protagónicos, donde termina uno cuestionándose, como lo mencionas, que hubiese pasado así, que hubiese sido aquel, y de pronto, ¡pah! Y de pronto aparece este otro personaje, siendo el deseo de este primer personaje que ya, que había aparecido en escena. Una cosa, una cosa bien teatral, porque en el fondo es como, bajas el telón y comienza una historia aparte. Así es. Bueno, ahí tiene mucho que ver con el contar una historia y la función del narrador. Si te fijas ahí en la lectura, tenemos tres puntos de vista. Tenemos un narrador en tercera persona, un narrador en segunda persona y un narrador en primera persona. Y ese juego que hay del punto de vista tiene que ver también con la reconstrucción de la memoria, el cómo nos vamos, cómo van los personajes recordando. Y ahí hay una propuesta de que ese recordatorio está, en cierta manera, directamente proporcional al tipo de narrador. El cómo se va apropiando de la propia identidad, cómo va recordando, en este caso los personajes, y ahí el narrador es clave. Punto como con el tiempo de la narración. Los verbos están, excepto en un pequeño pasaje, están siempre en presente. Y lo que tiene que, lo que muestra ese, o lo que pretendo mostrar con eso es que, independiente de los destinos, independiente de los labirintos que se puedan suscitar, todo, todo está ocurriendo en un perpetuo presente. Y de ahí el epígrafe de Borges, que hace mención a Plotino, ¿cierto? Y tiene que ver también con el epígrafe de William Shakespeare, la tempesta, con este juego del soñador y el soñado. Y todo eso va dando pequeñas pistas que pueden ampliar tu, como lector, pueden ampliar esa interpretación o resignificación, en el caso del lector más que ocupe esos detalles como elementos de iluminación para la historia. Pero es un juego que tiene varias, como bien dices tú, varios niveles de, o al menos esa fue mi intención de poder interpretarlo o poder leerlo, ¿sí? Puedes leer esto como una narración de ciencia excepción, de, como un ego fantástico, como una gran metáfora, como la crisis del sujeto moderno con algunos tintes psicológicos, o como el gran teatro de la vida, que es lo que nos proponían los grandes, los clásicos dramaturgos. Eso está todo puesto en esa, en esta historia, en lo que pretendí. Y hay un punto muy interesante, Humberto, que tú decías, claro, no, este tema no molesta, esto extraordinario no molesta. Y justamente es una de las gracias de las novelas breves, las novelas que te presentan una situación única, no hay grandes subtramas, y esa situación, que es en este caso bastante inusual, no extraña, no chirre, como dirían los españoles en la historia. Se va aceptando porque tiene que ver con la crisis que está sufriendo, sufren los personajes. Y en crisis hay oportunidad para replantearse todo, para para mirar con mayor atención los sueños, tal vez, o para dudar de la propia realidad que estamos viviendo. Eso es el tema. Cuando estamos en crisis, lo que parecía antes ya no lo es. Nuestras bases o nuestro, nuestra superficie empieza a ser un terreno inestable. Y empezamos lo que antes hacíamos con absoluta normalidad dentro de esta cotidianidad, ya no lo es. Eso es un poco lo que pretendo retratar en esta historia. Lo que mencionas también es como, claro, yo te lo decía, es una idea que está, pero en algunos momentos puede hasta incluso dar lo mismo. Porque es otra cosa, es otro mirar. En el fondo es como mirarnos a nosotros en nuestras propias crisis. Ya le pones un poco de fantástico como para darle ese toquecito. Y lo tiene. Y lo tiene. Pero yo creo que en el fondo es, nos impulsa a mirar. A mirar y a mirarnos. Y a mirar a los protagonistas como, como puede ser yo, tú, quién verá o escuchar a este podcast. Quiero hablar de los narradores. Perdón. De estas voces narradoras. Porque en diversos libros, en diversas novelas pueden ocupar como cierto narrador o tomar cierto, este otro narrador. Aquí ocupas tres. ¿Cómo fue? O quizás, ¿cómo es tu trabajo en este caso? En que en el fondo ninguna de estas voces se mezclen en tu cabeza y compartan en armonía en el libro. Sí. Bueno, la idea de usar estos tres narradores no fue algo planificado. La verdad que estaba la historia, necesitaba escribirla. Y estaba este tema de la fragmentación, del recuerdo, de la pérdida de la memoria. Y fue trotando. En realidad quizás me vino la idea de que esto podía funcionar de esta forma. Yo acababa de finalizar los ramos de un máster en escritura creativa donde pude leer muchísimo, aprender un poco la técnica, basada mucho en la teoría. Estaba participando también en una especie de taller literario en paralelo donde leíamos con colegas españoles nuestras propias creaciones. Entonces, yo conocía obviamente la tercera persona en sus diferentes desplazamientos, un narrador omnisciento, en este caso el Equisiente, o el narrador cámara con Hemingway. Pero la segunda persona, la verdad que no estaba muy bien. Hasta que apareció Lorimur, una gran narradora cuentista básicamente norteamericana. Ella tiene unos relatos o cuentos que son magníficos donde ocupa la segunda persona. Entonces, el recurso estaba ahí. Solo que le di una vuelta de giro en el sentido de que a mí, en lo personal, siento más lejano la tercera persona, siento más cercano la segunda persona y la primera persona, por cierto, que pareciera que estar hablándome en el presente. Y ese es el juego de la construcción que hago con ese tema. Ahora, ¿cómo no confundir las voces? Bueno, esto está dividido por capítulos y simplemente cuando me abocaba a un capítulo, estaba en ese narrador, solamente pensando en ese narrador. Y por lo tanto no escribía, no pasaba a segunda persona, a primera persona. Si me tocaba una segunda persona, ese día o los días que fueran necesarios para completar un capítulo, estaba pensando siempre en segunda persona. Y si finalizaba eso, no comenzaba inmediatamente otro capítulo. Necesitaba un poco sacarme ese rol, esa máscara del narrador como autor, para poder retomar ya la historia, pero desde otro punto de vista, otro narrador. Entonces, en el fondo había que hacer las pausas para poder desempeñar otro papel. Supongo que los actores cuando entran escena, bueno, hay excepciones que pueden hacer, obviamente, más de dos o trece personajes en una obra, pero en general necesitan estos espacios para poder lavarse de esta máscara, retirarla y poder asumir otros desafíos. Eso fue desde el punto de vista creativo como pude escribir los distintos capítulos. Conversamos con Julio Enríquez Monita, autor de Laberintos del Presente, editado por Simplemente Editores. Quiero hablar del camino editorial, Julio. ¿Cómo es el acercamiento con Simplemente? Bueno, hay una historia de carácter sincrónico, en términos psicológicos, porque simplemente editores, yo no lo sabía en su momento, pero la directora Mónica Tejos y su socio Juan Carlos Reyes, Madriasa, hace mucho tiempo, yo me lo tope en un trabajo, un trabajo como ingeniero, yo soy ingeniero de profesión, y mi primer trabajo, es decir, recién egresado, fue con ellos. Luego de un periplo, después de trabajar 20 años como ingeniero, yo hice un viaje a Estados Unidos y después a España, donde estudié, y bueno, antes también había estudiado literatura, pero yo vengo con la idea de hacer un cambio radical en mi carrera, es decir, dejar la ingeniería y dedicarme 100% a la literatura, a la escritura en particular, tanto la mía como los talleres de escritura creativa que desempeño. Y fue en ese buscar locaciones, lugares donde hacer mis talleres y presentar el proyecto de mi novela, que me topo con la librería del GAM, en este caso, para hacer los talleres, y luego con simplemente editores. Obviamente el proyecto, como cualquier propuesta literaria, tuvo que ser sometida al escrutinio y al comité editorial, pero ya venía con ese antecedente, que facilitó, por cierto, la conversación, pero la decisión está en función de, obviamente, de lo que vio la editora, en este caso, como potencial. Eso es el camino, es un camino, en mi caso, es el camino feliz, ¿no es cierto? He presentado otros trabajos anteriormente, y bueno, esto es como un embudo, lo vivió García Márquez, obviamente guardando las proporciones, en el sentido de que hay editoriales que no, el proyecto no les convence, no está en su línea editorial, no está en la sensibilidad del editor o editora, y hay otras editoriales que ven una posibilidad. Ahora, simplemente editores, tampoco es un editorial que sea nuevo en el terreno de lo nuevo fantástico, por darle un tipo de género. Hay otros autores que están ahí en el catálogo, como digo, Muñoz Valenzuela, son especialistas en el género fantástico. Entonces, también dentro de la propuesta editorial que tiene simplemente editores, mi proyecto tenía una buena oportunidad. Eso te podría decir en términos de... Bueno, fue tanto la... No te digo la sincronía o lo que se dio, que también después del lanzamiento en septiembre pasado, seguimos viaje a Guadalajara. Estuvimos en el stand de Chile, presentando esta novela, junto con otros colegas. Con un éxito que a mí me tiene contento, en el sentido de poder dar a conocer mi obra, tomar contacto con editoriales, conversar con radioamigas, canadienses, mexicanas, que el circuito se ampliara. Eso te puedo decir respecto a este camino editorial. Ya que tocaste el tema de la fila de Guadalajara, que vi unos posts que subiste junto con otros autores de simplemente... ¿Cómo fue esa sensación? Hablar desde el corazoncito, o de la guata, puede ser. Pisar tierra extranjera, ir a México, precisamente, e ir con tu novela. ¿Cómo fue esa sensación? Al principio fue de pánico, porque cuando vi la feria, vi la cantidad de ofertas, y el número de autores, me preguntaba qué hago yo acá. ¿Qué mierda hago yo aquí? Exacto, qué mierda, sí, para decirlo en chileno. Pero la verdad que lo vi muy simbólico también. O sea, si estoy acá es por algo. Tenía que ver también con un algo muy simbólico, repito, porque yo había dejado atrás una carrera de 20 años, y estaba presentándome con mis pergaminos de autor, de escritor, y lo hacía en la feria del libro más grande que hay en el mundo, en español. Entonces, para mí eso fue demasiado desigual. Y que las puertas se abrieran de esa forma tan fluida, a mí me indicaba que la decisión había sido más que correcta. Más allá de los números, más allá de todo. Era fundar energéticamente un proyecto que no es de la noche a la mañana, es algo que vengo construyendo hace mucho tiempo. Y que en este, bueno, el año que pasó, se concretó en términos de decir, bueno, vamos con esto al 100%. Así que eso, ahí presentar, estuve con otros colegas, en un par de conversatorios, varias entrevistas. Después seguimos camino a Ciudad de México, donde también hubo interrelaciones y conexiones. Por lo tanto, fue un viaje muy simbólico, repito, el concepto. Ya que mencionaste, ingeniero de profesión, ¿qué es un ingeniero mezclándose en las letras? Un tipo, imagino, mucho número, y de pronto abrazas la literatura. Bueno, no es algo que haya ocurrido de forma cuántica, ya que has mencionado tanto también los multivérsicos. Ha sido un proceso, yo no, siempre me gustó la literatura. Durante la universidad tomé todos los ramos humanistas, incluyendo todas las literaturas, todas las filosofías. Tuve clases con Nicanor Parra, escribía poesía antes. Cuando empecé a trabajar, asistí a talleres de literatura. Mientras trabajaba también hice un magíster en literatura. Y después este viaje fue muy claro para mí. Un viaje donde yo ya no ejerzo como ingeniero. Comienzo a hacer clases de español y cultura en una universidad. Después en el Departamento de Estado. Después el viaje a España para hacer este máster, que lo había visto hace mucho tiempo, pero no lo había concretado. Se da, y ya con todo ese bagaje, regreso a mi propia Itaca, pero para refundarme en mi profesión. Pero usando todas las herramientas que la vida como ingeniero me brindó. Y cuando digo eso es cómo gestionar una carrera, cómo potenciarlo, qué puertas tocar, qué fondos de cultura podrían ayudarme también. Porque te mencionaba, no solamente escribo, hago talleres de escritura creativa, y también con Letras de Chile, la corporación Letras de Chile, trabajo en proyectos culturales. Entonces mi ecosistema, la forma en que yo me gano la vida, es a través de la literatura. Pero entendido como un ser que entiende cómo funciona esto, cuáles son las barreras, cuáles son las posibilidades de vivir exclusivamente de tu propia escritura. Y por lo tanto, a partir de eso, dar un giro. Dar un giro y no quedarme en que mi única llave o posibilidad es que mis libros se vendan de forma muy, pero muy exponencial. No, tiene que ver con construir redes, en hacer lo que haces tú, por ejemplo, Humberto, también divulgando, divulgando cultura, literatura, y usar lo que te ofrece el sistema. Lamentablemente los presupuestos no son tan aptos como querríamos los artistas, pero están, y están disponibles. Y por lo tanto, dado que son escasos, hay que mirarlo con mucha atención, ver cómo entrar, cómo conseguir esos fondos, y para eso la mirada de ingeniero me ha ayudado a gestionar esto. Y en mi caso no es nuevo, Humberto Sá, el mismo único honor parra era profesor de física, o Excel, premio Nobel, es ingeniero en computación, Sábato, físico, y en el ámbito chileno también hay mucha gente de, como digo, Muñoz Valenzuela, ingeniero, que están trabajando. Ahí uno de tus entrevistados, el de Caso 63, odontólogo, ¿cierto?, de profesión. Entonces yo creo que es porque este tiempo, el modelo económico, político, en el cual estamos sumergidos, nos pone etiquetas. Si lo preguntamos, los antiguos griegos, estos grandes sabios, no tenían, o sea, eran filósofos, eran artistas, eran científicos, eran todo eso, eran seres con muchas inquietudes, y no tenían esa etiqueta. Y yo creo que esto le hace bien a la literatura, que haya gente de otra, porque evidentemente amplían la mirada, como gente de la literatura que también se aventura a leer y estudiar temas científicos, ¿sí? Entonces yo creo que hay una, hay pasos comunicantes muy, muy interesantes, entre todo hoy día, o sea, hay grandes universidades que uno pensaría que son ligadas únicamente a las carreras tradicionales, están ofreciendo máster en ciencias liberales, en estudios liberales, entonces, y quienes son los que consumen, para colocarlo en términos económicos, son profesionales que no necesariamente son del ámbito humanista, que necesitan, tienen esa necesidad de, de observar el mundo de otras dimensiones. Si un ingeniero se queda solamente en su tema, va a ser una vida monotemática, incluso en términos de innovación o de creatividad, se requiere conocer otras disciplinas, porque hay algo ahí en el cerebro, en los hemisferios, que constantemente necesitan interactuar con otras realidades. Entonces yo creo que, que es muy importante que haya, otras profesiones también inquietas, más allá de que sean grandes lectores, o en mi caso, tomen la decisión de, de hacer un giro completo, que fue mi caso. Yo creo que siempre fui un literato que, que estudió y trabajó por 20 años para, poder escribir, como lo estoy haciendo ahora. De esa forma, fue una, una gran pasada, otra área, pero para volver a esto, porque tengo planificado vivir, otros 50 años, a lo único no paro, la puedo equivocar, por supuesto, pero, para mí está recién comenzando, mi segunda carrera, o iniciando la que debía haber tomado, creo que necesitaba, como te dije, otras pasantías, otros estudios previos, para prepararme para este momento. Esas son los, esas son los, las señales que te da, para seguir este laberinto que es la vida, volviendo al tema del libro. Así es, así es. El propio laberinto del presente, y me lo han preguntado en otras oportunidades, si es autográfico, yo digo, sí, tiene tintes autográficos, tiene tintes de autoficción, naturalmente estoy, ahí hay algo de mí, en esta historia. Metaforizado, por supuesto, en clave neofantástico, pero, sí, ahí estoy, ahí está mi historia como autor. Ya si me hubieras preguntado años atrás, no lo habría dicho de esa forma, pero ahora la autoficción está, está muy de, en boga, entonces, bueno, acá se está presentando Tigre. Sí. Siempre participa. Que pase, no hay problema. En los minutos que nos quedan de esta conversación, Julio, quiero darte las gracias por el tiempo, quiero darte las gracias por el libro, porque tiene, tiene mucho de, de interpelación al lector, sobre todo, porque uno es testigo de los laberintos de los protagonistas, pero uno también lleva sus propios laberintos, uno siguió esos mismos caminos, uno siguió ese, 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 ese vértigo de la vida, de seguir cierto punto, y de pronto tuviste que seguir, tenías A o B, y a veces lo pensaste, a veces no, y pudiste seguir, y pudiste seguir cualquiera de estos dos rumbos, aquí hay algo, y aquí tienes mucho de eso, tiene esa beta fantástica, esa beta realista, que para el caso puede importar y no, pero también es un relato amable respecto de cómo miramos la vida, miramos la vida ante este laberinto que nos presenta, ante estas opciones múltiples que puede, que puede darnos, si es A o es B, puedo ser ingeniero, pero puedo ser escritor, o puedo ser ambos, en el fondo, por mucho tiempo, y quiero, y obviamente, estos minutos finales, bueno, antes que todo, estos minutos finales, primero, hablar de proyectos futuros, ¿hay algo, hay algo que obviamente puedas decir, y que no se queme el pan en la puerta del horno? Bueno, estoy trabajando en una novela, en una novela, en un proyecto muy ambicioso, que he comenzado, eran cinco o seis veces, he intentado darle forma, y solo hoy me siento preparado para abarcarlo, es un proyecto que mantiene, obviamente, todos los ingredientes de mis novelas previas y cuentos, pero que, que reconocen la autoficción como un ingrediente esencial, eso te podría decir, me recordé, esto no tiene que ver con Stephen King, ni con sus novelas, pero hay una entrevista de Stephen King, donde él da cuenta de La Esfera, que es una novela muy, pero muy ambiciosa, pero cuyo origen, él lo tenía 20 años atrás, y él, como dice la entrevista, necesito 20 años, y muchas otras novelas, porque él es muy prolífico, para poder terminar La Esfera, entonces, mi novela no tiene que ver con La Esfera, pero me quedo con esa sensación, con esa sensación, tiene que ver con los 20 años que ejercí, tal vez, todo esto a mis escritos previos, o algunos lo pueden mirar como, también hay una figura común, uno que dice, siempre estamos escribiendo el mismo libro, y aunque sea un lugar común, creo que tiene, tiene mucho sentido, así que sí, hay una novela, no sé cuánto me voy a tardar, pero, pero ahora me siento preparado, y están, la estoy escribiendo, en este momento, y tengo muchos otros cuentos, o sea, tengo muchos cuentos, que he ido, algunos han sido abandonados, que ahora le tengo que dar la forma de, de un libro, ese sería el, el proyecto B, probablemente en paralelo, en el ámbito de la, de la autoría, sigo con mis talleres durante este año, a partir de marzo, de Estritura y Creatividad, y con un proyecto que nos ganamos, en Letras de Chile, que tiene que ver, justamente a propósito de la, de los Fantásticos, en un encuentro, en un encuentro internacional, de literatura fantástica, y negra, se va a realizar, en septiembre, en formato de híbrido, así que esos son los grandes, proyectos de, de este año. Julio, reitero nuevamente, los agradecimientos por el tiempo, para hablar con este podcast, y estos minutos finales son tuyos, para que digas, lo que guste del libro, lo que le nazca del corazón. Bueno, a los que ya han leído este libro, si les gustó, la idea es que vaya de, de boca en boca, que se, para los lectores que no han leído, este libro, y en este podcast, como Humberto, les haya llamado la atención, bueno, decirles que el libro está disponible, en las principales librerías del país, si ustedes googlean, va a estar ahí, está en todas las regiones, o en todas las regiones, y por lo tanto, es un libro, accesible, en los próximos, si alguien no está escuchando del extranjero, en los próximos meses, también va a estar disponible, en formato electrónico, en esa gran compañía, donde se compran todos los libros, así que, es un, ya esta novela no me pertenece, inició un viaje, el año pasado, a fines del año pasado, y ahora la, ahora la tienen ustedes, los lectores, y lectoras, agradecerte Humberto, por esta oportunidad, creo que es una gran ventana, tu lectura inicial del prólogo, me gustó muchísimo, no había escuchado de un tercero, una lectura incluso, dramatizada, y esa sensibilidad, para percibir, lo que hay en el, mensaje más allá de la historia, la historia, oculta de, de Piglia, ¿no es cierto?, o lo que hay debajo del, del iceberg de Hemingway, me ha agradado mucho, y me deja más que contento. Julio Enríquez Monita, autor de Laberintos del Presente, editado por Simplemente Editores, en conversación con la guarida, de los traficantes de cultura. Julio, muchísimas gracias. A ti, Humberto, que tenga buen día. Buen día.